Música Ya gané fue mamá Aboguer acá, aboguer acá, sí, ve sin interested En Wang, este es C going on, muchima Umu Kano Chendi Changu Anu Wendy Umu Saypokaka Na Mutima Ah-ah Kalulu Kukuksepe ¿Cuándo? Ya gané fue mamá I love you To love you night and day I'm gonna love you night and day I really want To take you everywhere I'm gonna take you anywhere I will love you anyway I'm gonna do it low You know the night and day Unani umi za kishensi Na fitahani ula Aboke rakavokere Oma kama kalma Aboke rakavokere Aboke rakavokere Oma kama Aboke rakavokere Aboke rakavokere Kasi besente Te van que te circula yo mochima Alma 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 Aboke rakavokere Aboke rakavokere Aboke rakavokere Mkama me Aboke kama me Aboke rakavokere Alma Ma baby Play around with the guitar Play around with the guitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!